Te apareciste esa noche con una rosa en el pelo Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero Tú te quedaste callada, yo te dije te quiero Y mientras me enamoraba, dijiste que había un tercero Para ahogar esta pena, buscaré una sirena Imaginando de esos besos tuyos, porque no tengo de esos besos tuyos Para ahogar esta pena, buscaré una sirena Imaginando de esos besos tuyos, porque no tengo de esos besos tuyos Te encontraré, aunque sea bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré Te encontraré, será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo y otra vez me mentiré Pero te encontraré, me desperté otra vez en otra habitación Buscando lo que queda de mi corazón Que será de progreso enamorarme Sacarte del camino y olvidarte Yo sigo siendo esclavo del pasado Sabiendo que no estás aquí a mi lado Desde el momento muy bien que te fuiste, no te he olvidado Te encontraré, aunque sea bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré Te encontraré, será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo y otra vez me mentiré Pero te encontraré, en una sirena te encontraré En una sirena te encontraré Se marchitaron tantas voces, la marea se ha llevado tantas cosas Y en el mullete he esperado mientras mi alma se destroza Yo pienso que vas a volver, aunque el tiempo diga no Sé que si te vuelvo a ver, que será el nuevo amor otra vez Sé que el mar te traerá otra vez Y aunque lejos de mí tú estés Esperaré la luna ayer y mientras llegas yo Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando de esos besos tuyos ¿Por qué no tengo de esos besos tuyos? Para ahogar esta pena Buscaré una sirena Imaginando de esos besos tuyos Porque no tengo de esos besos tuyos Te encontraré Aunque sé bien que si no hay otra Voy a buscarte en otra boca Y al final te encontraré Te encontraré Será tu culpa si me muero Porque tocarte ya no puedo Y otra vez me mentiré En una sirena te encontraré 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 Muchas gracias Le quiero mandar un saludo Un feliz cumpleaños Y un abrazo fuerte a Gianne Aguilar De Corrientes Le mando un saludo Chau